Y bueno, hoy mencionar que en la sesión de ayer, donde ya tenía que definirse, este señor Montiel, quien es el representante de Eduardo Rivera, tachoneó, rayoneó el acta, ahí están las constancias, ya las presentaremos próximamente, porque él dice que no se presentan al debate, después tachonea, después rayonea, están desesperados, tienen miedo, están preocupados, y bueno, lo importante era decirles quién va marcando y quién va marcando es la ciudadanía. ¿Entonces ya hay definiciones sobre el debate? Independientemente de que no se presente Eduardo Rivera. Desde luego, desde luego, porque es atender esa demanda social, es un debate que está pidiendo la ciudadanía para el fortalecimiento del ejercicio democrático, y eso es lo que estoy ofreciendo como gobierno municipal, la atención de la ciudadanía.